¿Qué pensaría Débora? Sí, la Débora de la Biblia sobre las mujeres pastoras. ¡Qué temita hoy que nos metemos en Leyendo y Pensando la Biblia! Arrancamos el libro de jueces. Y antes de meternos en esta historia de Débora, vamos a dar un poquito un contexto, un poco la idea de esto. La idea del libro de jueces es relatar un periodo bastante largo, algunos se estiman ahí alrededor de los 400 años, lo cual muy simbólico porque ¿de dónde fue que Israel también pasó 400 años? De esclavitud en Egipto. Y acá ya están en la tierra prometida, es justamente después que terminan de tomar posesión de la tierra. Pero un poco también nos muestra cómo el pueblo, estando en la tierra prometida, tenía esa habilidad increíble de autoesclavizarse a sí mismo, el pecado, a los dioses, a los rituales, a las costumbres de los otros pueblos que habían quedado entre ellos, que no habían eliminado. Bueno, incluso acá en el libro de los jueces se nos dice cómo Dios también usó esto, que fue culpa de los israelitas de no haberse deshecho todo de los otros pueblos, pero lo usó también para que ellos siguieran peleándose, siguieran entrenando la batalla. Y bueno, que sigan teniendo este tipo de luchas también para probarlos y bueno, para ver un poco si ellos realmente iban a seguir siendo fieles a Dios, teniendo estos pueblos alrededor que los iban a cinchar hacia otras cosas. Y la realidad es bastante triste, incluso en cómo está estructurado el libro de los jueces. El libro de los jueces es una espiral descendiente, es una espiral, es un círculo vicioso, pero que se va poniendo cada vez peor. Se nos comienza contando historias de jueces buenos, respetables, de jueces que hicieron lo que se debía hacer. Estos jueces eran caudillos, eran líderes que nunca llegaron a tomar la idea de que nunca llegaron a ser un rey, pero sí aparecían en estos momentos donde Israel estaba siendo oprimido por alguno de estos pueblos vecinos y enemigos y venía para organizar Israel y ayudarlos a liberarlos de la batalla. Y Dios levantaba estos líderes cuando los levantaba, cuando el pueblo se arrepentía y buscaba a Dios y le pedía perdón y le pedía que los liberaran, así como habían pedido que fueran liberados también de la tierra de Egipto. Y los primeros eran jueces buenos, después vienen jueces malos o medios mediocres y después vienen jueces de terror, bastante, bastante malos. Y entonces vemos viendo cómo la historia de los jueces entra en esa espiral descendiente y bueno, y obviamente no solamente los jueces sino el pueblo entero también está en esa decadencia moral, espiritual y todo lo demás. Pero bueno, llegamos a Débora, que está en el comienzo, así que la tenemos ahí como una buena, un buen ejemplo de uno de los jueces buenos y que realmente quería honrar al Señor. Y este suele ser un ejemplo de alguien que se usa, que se toma. ¿Para qué? Cuando se habla en los contextos donde se considera que el rol de la mujer o los liderazgos que la mujer puede ocupar, incluyen también el liderazgo espiritual de una iglesia o bueno, de una familia o una comunidad, dicen, bueno, pero hay muchos ejemplos en la Biblia como Débora, que era una profetisa y fue jueza de Israel y esto, aquello y lo otro. Yo no voy a desconocer que hay otros argumentos, que hay otras cosas. No creo que con esto que vamos a hablar hoy, bueno, sea la respuesta única a este tema del pastorado, del liderazgo de la mujer. Es un tema mucho más complejo, con muchas más aristas, pero quiero ver a este ejemplo que se suele usar y por qué creo que es tan, tan, tan distinto como muchas veces se suele tomar. ¿Qué características tiene esta historia? Vamos a mirarlo acá en el pasaje. Nos dice que Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín y los israelitas acudían a ella para que lo juzgaran. A veces ella iba, tenía esta sabiduría también dada de parte de Dios, profetiza. Bueno, yo también le hablaba al pueblo de parte de Dios. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí. Le dijo, el señor de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí de Sabulón y yo haré que Císara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Y allí te daré la victoria sobre él. Y Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Nos da un poco la idea con esto de, bueno, este comandante, esta persona que tenía esta habilidad de ir y que tiene miedo y que dice, bueno, yo solo no, vení conmigo, si no me da, me da cosita. Nos parece plantear la idea de que en realidad el problema principal es que era un tiempo donde no había hombres que ocuparan su lugar, que se pusieran ahí en la brecha, claramente a lo largo de toda la historia del pueblo israelí y todo. Y bueno, y de otros, como digo, este tema es mucho más complejo, pero otros argumentos que la Biblia presenta, parecía así que el hombre y la mujer son completamente iguales en valor y en características delante de Dios. Pero Dios ha otorgado distintos roles, que a esto es lo que se le llama los roles complementarios entre el hombre y la mujer, que el hombre y la mujer se complementen. Y una de estas cosas es que Dios le dio al hombre la responsabilidad y una responsabilidad muy seria de liderar. Y lamentablemente, una de las cosas que el pecado hacen los hombres es que muchas veces nosotros nos cuesta mucho más o una de las tendencias pecaminosas que tenemos es querer escapar a esos lugares de liderazgo y de responsabilidad para poder llevar adelante nuestra familia, nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestras comunidades y tomar ese lugar. Y esto es lo que pasaba acá. Todo parece indicar, incluso aparte por la escasez de estos otros roles como los de Débora que vemos en la Biblia, pareciera ser una de estas excepciones que Dios hace. ¿Por qué? Porque no había hombres que se pusieran los pantalones, como decimos nosotros, o que se pusieran las pilas que fueran a hacer lo que Dios le había mandado. Y Barak, este hombre, era un ejemplo de eso. Primero que Débora lo tiene que mandar a llamar, le dice, mirá, esto. En otros casos, en otros jueces, Dios se le aparece directamente a la persona y le dice, mirá, yo te elegí para hacer esto, aquello o lo otro. Sin embargo, a Barak se ve que no estaba dispuesto a escuchar y tiene que ser a través de Débora. Y entonces dice, bueno, pero además tengo miedo. Si vos venís conmigo, entonces sí. Entonces, bueno, parece ser que hay tiempos especiales y esto lo vemos todo el tiempo alrededor del nuestro. Sigue pasando este día en día en estas instancias donde los hombres desaparecen. Hombres comprometidos, hombres que realmente se pongan las pilas, no hay por dónde encontrarlos. No hay hombres que lideran sus familias, no hay hombres que lideran sus iglesias, que tomen responsabilidades, que se esfuercen doblemente por proveer, por liderar, por llevar adelante las cosas. Y esto es un gran problema. Y ahí, por supuesto, nada va a detener el orar de Dios y Dios sobra a través de las personas. Así que ahí Dios ha levantado y sigue levantando un montón, enorme de mujeres tremendas. Muchas veces eso lo reconocemos como parte de esto, de la igualdad en valor y también en dones y talentos, de que sí, muchísimas mujeres son muchísimo más capacitadas, talentosas y todas las cosas que se nos puedan ocurrir que los hombres, ni qué hablar. Eso por supuesto que es así. Pero la levanta y ¿qué es lo que le dice? No le dice Débora, mira vos que sos una tipa valiente, que sos una mujer de fe, que sos una mujer de Dios, que escucha de mí, que me cree, anda vos a la guerra, vos organizate el ejército que yo te voy a la victoria. Dice, no, mira, yo te voy a usar en vos levantar a este hombre que es medio miedoso, que no quiere escuchar mucho mi voz. Yo te voy a usar para que vos lo anime, lo desafíes y él pueda meterse a cumplir este rol. Así que eso, algo interesante ahí a tenerlo en consideración. Y después, si nosotros seguimos un poco la historia, dice, bueno, reunió a estas tribus, a los 10.000 guerreros y Débora también lo acompañó. Y por acá abajo dice, cuando le dijeron a Císara, este otro rey que iban a derrotar, que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra, hechos de hierro, y a todos sus guerreros y marcharon desde Jaroset-Gohim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, prepárate, hoy es el día que el Señor te dará la victoria sobre Císara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10.000 guerreros para entrar en la batalla. Entonces, también esto es importante, quien fue a la batalla no fue Débora, fue Barak. Barak es quien terminó yendo a la batalla, porque Débora lo empujó, ni qué hablar, pero terminó siendo él. Débora entendió este rol que ella tenía de empujar, de desafiar a este hombre, de traerle la palabra de Dios, pero en realidad quien terminó yendo a la batalla fue él. Y tiene una interacción ahí, antes cuando le dice, yo voy a ir, pero solamente si vas conmigo, y Débora le dice, yo voy a ir contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Císara quedará en manos de una mujer. Y si nosotros leemos hasta acá, la victoria quedará en manos de una mujer, nos imaginamos, claro, Débora va a ser la que se va a encargar de todo, ella es la protagonista, ella es la que acá la tiene clara, pero sin embargo, si nosotros seguimos leyendo la historia, y no la voy a leer todo porque no, mira, te la resumo, no es Débora la que recibe la victoria de esta batalla. Entonces la honra ni siquiera va para Débora. El punto es que Barak, por todo este rechazo, por toda esta falta de fe, por toda esta falta de responsabilidad que él no tomaba, va a luchar, lleva adelante la batalla, lleva adelante la victoria, pero el rey huye, este rey enemigo, Císara huye y se esconde en una carpa de una familia que estaba por fuera de este conflicto, pero una familia de una mujer que se llamaba Jael. Entonces, a ver si lo tenemos por acá. Sí, ahí va. Por lo tanto, Císara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, y bueno, entonces le dice, por favor, recibime acá, ayúdame, todo lo demás. Y ella le dice, sí, sí, vení, vení, yo te escondo, si alguien viene, yo le voy a decir que acá no hay nadie, ellos van a confiar en mí, todo lo demás. Entonces va ahí, le da de comer y todo, y cuando Císara, este rey enemigo, se duerme en esa carpa donde se había refugiado, viene Jael, esta mujer, y agarra una estaca y un martillo y ¡pra! Sí, agarra una estaca y un martillo, ¡pra, pra, pra! Así, en medio de la cabeza. Lo, le estaca la cabeza y lo mata. Entonces Jael, esta mujer, que ni siquiera era parte del ejército, es ella la que tiene la victoria sobre este rey. Y más adelante, cuando llega Barak, finalmente, persiguiendo y viendo a ver dónde está Císara, sale esta mujer Jael y le dice, acá está, acá te lo entrego, y entra en la carpa y estaba este rey ya muerto ahí. Entonces, la victoria terminó siendo de esta mujer. Y esto es una historia muy interesante, porque Débora cumplió con su rol específico también en poder, digamos, en desafiar, en sacudir un poco la vida de este hombre que no estaba tomando responsabilidad, y Dios no lo usó quizá como lo hubiera querido desde el comienzo. Entonces, esto es un tema importante, un detalle que no es detalle, de ver como en este caso, que tantas veces se usa para decir, ah, pero Débora la profetiza y fue una jueza y todo lo demás. Sí, sí, ni qué hablar. Pero la historia específica se nos cuenta de ella. ¿Qué es lo que resalta? Que ella ve esta necesidad que Dios la usa por esta necesidad que había de hombres que se tomaran su responsabilidad en serio, y va y desafía a un hombre y lo manda a hacer lo que tiene que hacer, ayuda a que estos hombres tomen su lugar. De la misma manera, nosotros vemos y conocemos, sabemos que, por ejemplo, en el campo misionero, muchísimas misioneras han ido solas, siguen yendo solas, a países y a pueblos no alcanzados, y son ellas las que terminan plantando iglesias. Y hay un caso muy conocido de una mujer, se me fue el nombre ahora, se me ocurrió en este momento, no lo tenía pensado, pero fue una mujer que plantó cientos de iglesias, creo que en la China, y bueno, y se nos dice que ella lo que hacía era esto, plantaba, no sé qué, y disipulaba y le enseñaba a hombres, y ella después, antes de irse a plantar otras iglesias, lo que hacía era levantar pastores, hombres, para que continuaran con esa tarea. De nuevo, este argumento, este tema es muchísimo más complejo y no se define con la historia de Débora, está llenísimo de pasajes en la Biblia donde puede tratar estos temas, y muchas discusiones más. Pero simplemente quiero mostrar cómo este ejemplo de Débora, quizá no es el mejor argumento para decir de que, de que bueno, de que sí, de que por favor, de que Dios quiere que las mujeres tomen estos roles de liderazgo en condiciones normales e ideales, en condiciones especiales y tristes y lamentables como esta, sí, sin duda que Dios levanta a estas mujeres para que suplan esta gran necesidad de hombres que quizá por su pecado y por su rebeldía no están haciendo lo que deberían hacer. Así que bueno, muchas gracias, que Dios te bendiga, y nos vemos ahí en el próximo leyendo y pensando la vida.